Uno de los jugadores de Boca Juniors filmó cuando el pasado 24 de noviembre iban cantando en el bus hasta el estadio de River Plate para jugar no un superclásico más del fútbol argentino, sino la final de la Copa Libertadores de América. Pero la barra brava de River les arrojó piedras y gas pimienta y el partido se suspendió. La superfinal de la Copa Libertadores de América se iba a jugar en este estadio de River Plate, pero la violencia mudó el partido a 10.000 kilómetros de distancia. Desde 1922 fueron asesinados 328 hinchas en el fútbol argentino. ¿Por qué ni las autoridades de este deporte, muchos de ellos políticos, ni los funcionarios de los gobiernos, algunos de ellos exdirigentes de clubes, han terminado con la violencia? El sociólogo Leandro Gamayo investiga la violencia colectiva. Encuentra dos motivos para las agresiones de las hinchadas en Argentina. Uno tiene que ser con lo que significa ser hincha de fútbol en Argentina, que tiene que ver con una construcción de una masculinidad particular, que implica enfrentar al hincha de otro club como un enemigo, a quien se debe eliminar. Y eso lo ponen en juego hinchas, digamos, que van a la popular, pero hinchas también que van a platea y que pagan mucho dinero por sus entradas. El segundo motivo de la violencia son las barras bravas, que manejan dinero y contactos políticos. Uno de los periodistas que más ha investigado estas barras es Gustavo Gravia. Cuenta que manejan la reventa de entradas, el cobro ilegal del aparcamiento en las calles alrededor del estadio, la venta de merchandising pirata, puestos de comida callejeros y extorsionan a los comercios dentro del estadio para quedarse con parte de sus ganancias. Muchas veces en algunos clubes llegan a tener porcentaje de pases de jugadores, pero por fuera de eso tienen también un negocio muy grande que tiene que ver con hacer pintadas políticas, apretar a partidos políticos de la oposición, juntar gente para llevar a los actos y están cada vez más metidos en todo lo que es el negocio del narcomenudeo. Gravia recuerda que durante los 13 años en que el jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, presidió Boca, la barra brava del club expandió su poder. La justicia investiga los lazos del poderoso sindicalista y presidente de Independiente, Hugo Moyano, con la barra brava de su club. Augusto Costa, exsecretario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lleva un año como vicepresidente segundo de Vélez Sarsfield. Opina cómo debería resolverse la violencia. Es muy difícil de dar vuelta y que exige más que nada un compromiso muy fuerte por parte desde ya de la política, del gobierno, de los dirigentes, de la AFA, de las instituciones, de los hinchas. Ninguna parte puede resolver sola la cuestión porque requiere un cambio profundo y radical en el fútbol. Entre estas instituciones, Costa incluye las de seguridad. Quienes han investigado las barras bravas han encontrado lazos entre estos grupos y una estructura policial corrupta.